Hola, ¿cómo están? Buenos días, estamos en vivo. Hoy día vamos a tener una cita de chicas. Entonces, buen día a todos que van a empezar a venir. Sí, estamos esperando a ver quién se conecta. Y todo lo que quieran compartir, ahí nosotros vamos a ir viendo lo que ponen. Sí, hola, Ariela, ¿cómo estás? Nancy, qué lindo ver, Angélica, qué lindo ver, y hay Bridget, Claudia, y algunos porque ahora estamos, si no te mencioné tu nombre, hola, Marcela, Francisca, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, Ministro Patricio y Ministra Celeste de Viña, hola, ¿cómo están? Juan, Loli, qué lindo verla, y Etty, Gina, qué lindo ver a ustedes. Catherine, estamos tan felices, estamos en este tiempo, realmente queríamos como conectar con ustedes, estamos tan felices estar aquí con ustedes hoy día. Entonces, hoy, esta semana, ¿tuviste algún cambio en la familia? Cuéntanos. Bueno, nosotros siempre dijimos, cuando ya no vivíamos en Marcela, que no íbamos a tener ningún animal. Pero, bueno, Alessandra ha estado orando por cuatro años, realmente. Alessandra es la nieta. Es mi nieta. Hija de la pastora Sandra. Y entonces, mi esposo decidió, es hora de tener un perro. Así que, estaban expectantes, esperando ir a recogerlo. Estaban orando que lo podían recoger más temprano, porque no lo iban a poder recoger hasta el 25 de mayo. Y ayer, llegó a casa. Así que, hay una revolución con un perrito nuevo en mi casa, y ha traído mucha vida, y ha sido muy hermosa, muy especial. Y la cosa aquí, que es súper gracioso. De veras, por años, dijeron, nunca vamos a tener un perro. Entonces, si usted está orando por un milagro, eso es un testamento que cualquier milagro puede suceder. Entonces, que Dios, porque, perseverancia, perseverancia, porque la última vez, que vino con unos ojos así, medios tristones, Alessandra, en nuestra habitación, no la pudo resistir más. Así que, perseverancia, en lo que le pide el Señor. Ahí, ahí termina todo. Podemos tener nuestro tiempo de altar y orar por las necesidades. Estamos bien. No, broma. Bueno, qué lindo ver ustedes también. Estamos aquí, cita con ustedes. Yo creo que es increíble que yo he notado con muchas personas, ha adaptado en este tiempo. Y mira como es poquito diferente, pero mira como igual sentimos conectados. Gracias a Dios que vivo en el mismo condominio que mis suegros. Que podemos estar en cuarentena, pero igual mis hijos pueden ver a ellos. Pero hay cosas que han cambiado en este tiempo. Y como todo es poquito diferente y nos ha afectado en diferentes maneras. Entonces, ¿cómo ha afectado? Yo creo que uno es simplemente no poder salir. Sí. Cuando uno siempre está acostumbrado a poder salir. Y hay los que son más hipertinéticos. Sí. Que les cuesta más estar quietos. Pero yo creo que igual ha sido un momento bueno donde estando en casa y dedicándose a la casa y a la familia ha sido especial. Entonces, para ti, ¿tú eres más que alguien que necesita salir o eres más de casa o combinación? ¿Saben que me ha sorprendido que he estado bien en casa? ¿Sí? Sí, porque me gusta salir. Pero... Y estar con gente. Tú eres alguien que le gusta estar consciente. Pero... Y ustedes, cuéntenme, ¿ustedes cómo pueden escribir? ¿Son personas más de casa o necesitan salir una como mezcla? Entonces, porque es interesante. Yo necesito estar con personas. Y si yo... Pero a la misma vez, cuando uno está yendo por tanto tiempo sin parar y uno está en casa, de repente fue bueno, pero a la misma vez la vida no paró. Tenemos homeschool, tengo cuatro hijos y mis hijos mayores no entienden nada de su matemática y física. Y estamos como intentando ayudar a mis chicos y no hay manera. No hay manera. Y, bueno, bueno, eso es otro tema. Bueno, yo creo que ese es un tema también, el tener los niños haciendo colegio dentro de la casa. De hecho, mis nietos en este minuto están haciendo trabajos de tareas y cosas. Que también es una experiencia nueva dentro de los hogares poder hacer eso en la casa, con los niños en casa. Sí, es como bien único, ¿no? Este tiempo. Y la cosa es que todos nosotros hemos tenido que adaptar de alguna manera. Y eso es en sí. Y qué pasa es que a veces sentimos el presión o de los desafíos o cosas así. Pero en sí es bueno adaptarnos y poder adaptar y ver que Dios está haciendo en este tiempo. Entonces, cuéntanos. Yo pregunté a mi suegra querida porque ella es realmente es alguien digno de imitar. Porque yo la veo cuando nadie está mirando su actitud de corazón, como ha criado, crió a mi marido. Y yo sé, hay cosas en él porque ella decidió desde pequeño a poner cosas en sus vidas. Entonces, por favor, cuéntanos qué el Señor ha estado diciendo a ti en este tiempo. Bueno, ya mis hijos están grandes, así que ya delegué mucho esa parte y solo me dedico a ser abuela. Entonces, es regalonear mis nietos todo lo que puedo y soy bendecida en eso. Pero lo que el Señor me ha estado hablando mucho y ha realmente agarrado mi corazón. Nosotros el mes pasado leímos la Biblia corrido. Y algo que se me quedó muy pegado a mi corazón es cuando después de que Jesús da el sermón del monte, en Mateo 7.24, Él dice, Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone por práctica, es como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las tormentas, vinieron las tormentas, va a venir sobre los buenos, como los que también no lo son. Soplaron, azotaron la casa con todo y no se derrumpó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que no oye, todo el que oye, porque todos oyen, no es el hecho de que no oyen, es el que también lo pone en práctica, es como el que no lo pone en práctica, es como el hombre insensato. Que construyó su casa sobre la arena y cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Y esta, nosotros lo hacíamos en la escuela dominical. Se derrumbó, se cayó, porque no estaba fundamental sobre la roca. Y entonces, todo lo que Jesús habla de amar al enemigo, del fruto de que uno tiene en su vida, no preocuparse, todo lo que Él habla del sermón del monte, Él nos está diciendo, ponlo en práctica. Y eso es lo que nosotros desarrollamos con la crisis, a las siete iglesias, que es importante para Dios dentro de la iglesia. Y me volvió a agarrar mi corazón, cuando decía, todo el que tiene oído, escucha el espíritu. Sí. Y el que se tiene que arrepentir, Señor, que nos ayude y nos haga sensibles, cuando nos tenemos que arrepentir de lo que Él nos muestra. Sí. Pero es escuchar y poner en práctica y hacer lo que Él nos pide. Y eso, además que es muy lindo escuchar el espíritu y estar conectado y estar sensibles. Y eso es como algo que el Señor ha puesto en mi corazón en este tiempo de buscarlo y estar leyendo. Señor, lo que me estás hablando, lo que es vida, quiero ponerlo en práctica. No solo escucharlo. Sí. Y ser sensible. Sí. ¿Sabe qué? Cuando estábamos hablando, ayer tuvimos un café. Sí. Y la cosa es que fuimos allá y yo hablé. Y en uno de nuestros discípulos, hemos estado leyendo la parte de Apocalipsis, los primeros capítulos, y viendo el propósito de Dios. Su vida es algo como una vida eficaz o un ministerio eficaz. Entonces, antes de eso, antes que empezamos a leer, yo estaba sintiendo también del Señor, escucha que el Espíritu Santo, que el Espíritu está diciendo, escucha, tú puedes escuchar como tú puedes escuchar que el Espíritu Santo está haciendo. Entonces, cuando estaba con ella, ella diciendo la misma cosa, aunque estábamos estudiando y también algo que estábamos estudiando en otra parte, a la misma vez, es como, pueden escuchar, están atentos, pueden escuchar, y tenemos oídos que puede escuchar que Él está haciendo. Entonces, yo, en este tiempo, es diferente que yo pensaba. Hay cosas que han surgido en mí. También hay ansiedades, hay frustraciones, de repente, pero a la misma vez, yo he notado cuando he aprovechado del momento a poner como la verdad en esos instantes, que estoy como más fuerte que nunca. Amén. Hace como dos, como tres semanas, no me acuerdo, yo estaba orando por un tiempo, yo tengo un cuaderno donde escribo al Señor, donde algunas ansiedades surgieron y vinieron, y vino como casi como algún trapo sobre mí, y yo estaba orando, estaba leyendo mi Biblia, estaba declarando sobre mí, pero es como no podía sacarlo, no sabía qué hacer, entonces, entonces yo oraba por días, Señor, yo sé, no, esto es tu momento, y eso es cuando escuché esa parte. Heather, ¿no sabes? ¿No puedes entender que el Espíritu Santo está diciendo? Entonces, en ese momento es como, y no fue inmediato donde ese sentir se fue, pero últimamente ha habido como un cambio en mí, como una fuerza interior para enfrentar cosas donde antes es como no, con las ansiedades estaba como, no puedo, y de repente como, no puedo, Heather, puedes escuchar, pero tienes que estar atento, tienes que estar ahí, y no puedes rendir, no puedes rendir, muchas de las cosas del Nuevo Testamento es de no rendir, y la cosa de mujeres, que es increíble, y estamos hablando, es que ellas tienen que hacer muchas cosas, trabajar, tienen los niños, o tienen, tienen familiares que están cuidando, o padres que están cuidando, están haciendo muchas cosas, ministerio, muchas cosas a la vez. Entonces, es interesante que, y es algo yo creo como, que como Dios nos creyó, pero es importante también que, que su Espíritu Santo como ministre a cada parte de nuestras vidas, y donde ven, que, donde establecemos la verdad en nosotros, y de ahí viene el fruto. Entonces, cuéntanos un poquito de, si, siendo sensible, si, siendo sensible, entonces cuéntanos cuando, cuando, como, que haces, o que, o que has hecho para, cuando tienes tantas cosas en tu plato, como pastora, tiene, trabajando, tiene niños, nietos, que, que haces para manejar los diferentes platos que uno a veces tiene que, no sé, manejar, por decir. Sí. Bueno, yo siempre trato de empezar mi día con el Señor, pero de repente cosas pasan, o hay emergencias, o hay una llamada, o algo que interrumpe, y lo que yo he aprendido igual es no afanarme por eso, sino que decir, Señor, Tú sabes esta situación, yo no me voy a empezar a, a pegar mi pecho en condenación, sino que Dios me dio 24 horas, como le daba a Jesús 24 horas. Sí, también. Y hago lo que puedo, y lo que no puedo, no me preocupo. Sí. O sea, he, he, he podido llegar a, 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 simplemente estar tranquila. Cada una hacemos lo que podemos, y lo que no podemos hacer, no, 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 no nos volvamos locas, ni ansiosas, sino, tranquilas, hacemos lo que podemos, y si no se puede hacer, se hace más tarde, o se hace mañana, pero que uno no pierda su, su paz. Sí. Yo creo que es eso, donde uno no, se afana por lo que no puede hacer. Sí. Sí. Y yo creo que atrás muchas veces de eso es un temor. ¿Qué pasa si no hago eso? Significa que yo soy una, alguien que no cumple, o yo no soy suficiente, si no hago. Muchas veces hay un temor atrás de eso, y por eso es importante ver, oh, muchas veces es con temor que, y por eso andamos, y si, y es importante, y de ahí actuamos, y de ahí viene. Sí. Por eso hay cosas que a veces, que uno, intentando, pero tiene hijos, tiene esto, y, y uno hace lo mejor que, realmente, que tiene. Sí. Y hay maneras, claro, que mejoramos, y todo, no estoy hablando de eso, pero a la misma vez, es como, creo que nuestro ser que está contento, está fortalecido en quien es Dios. Sí. Puedo, yo pregunté eso antes, que yo, pero quería saber si, si tú antes experimentabas como un tiempo de depresión en tu vida, y, sí, yo, yo tuve una, una depresión, a ver si lo puedo decir, si no lloraré. Estaban todavía, ustedes todavía estaban acá, y Isabel era mi primitiva, y yo estaba con ella más que, casi que nadie, porque ella, ella oraba conmigo en mi chiquita, no tenía un año, y yo, o la oraba, ella se cerraba también, y ahora. Entonces, ellos se fueron, porque ellas terminaron de estudiar, se fueron, se fueron con mi Isabel, y también no tenían ningún de mis hijos en casa. Y, yo no lo podía controlar, pero yo no me podía levantar de la cama. Y, si a Dios, hoy me vas a dar la fuerza y me voy a levantar, y yo no me podía levantar. Y, yo, los líderes de esa iglesia se asustaron, porque, bueno, ahorita no, me trataba de hacer todo, estaba desesperado. Cuando hay algo, de repente, no, no, no puede controlar, pero, no se le iba. Y, me recuerdo que fue una persona que se saca la capacidad, y, de repente, no, 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 no. No. No, 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 no. Gracias.